Diálogos desde los territorios. Nos unimos en un esfuerzo de darle voz a comunidades tradicionalmente excluidas del ejercicio pleno de su ciudadanía y colocándolas en el centro del diálogo político. Invitamos a las personas candidatas a diputación que encabezan el primer lugar en las listas provinciales de todos los partidos políticos y a representantes comunales de distintos territorios. Dividimos el espacio en tres bloques. Primero, preguntas flash. Las y los candidatos tendrán entre 10 y 15 segundos para responder a las preguntas con sí, no o una respuesta corta. Segundo, interacción entre candidaturas y representantes de comunidades. Una persona representante de su comunidad le hará una pregunta en 30 segundos y las y los candidatos tendrán un minuto para responder. Luego la persona representante tendrá dos minutos de réplica. Tercero, últimas palabras. Las y los candidatos tendrán dos minutos para responder a la réplica del bloque anterior o hacer un cierre con sus propuestas. Todas las preguntas serán sobre alguno de estos temas, trabajo y relaciones laborales, salud y seguridad social, ambiente y territorio, violencia y exclusión social. Y el orden de las respuestas fue seleccionado al azar. En este episodio veremos el diálogo desde Guanacaste. Sean bienvenidos y bienvenidas a los diálogos políticos desde el territorio, en este caso en la provincia de Guanacaste. Este es un espacio organizado desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Municipal de la Universidad Estatal a Distancia. Estas dos instituciones de educación superior se han sumado a un esfuerzo por construir vínculos institucionales en aras de promover la discusión política con perspectiva territorial. Con esta iniciativa se busca fomentar el encuentro entre las personas candidatas a las diputaciones y la ciudadanía, colocando a estas últimas en el centro del diálogo político de cara al proceso electoral 2022-2026. El día de hoy nos acompañan candidaturas de distintos partidos políticos, quienes han aceptado y confirmado su participación para este encuentro y que representan los primeros lugares en las papeletas propiamente dichas a la diputación. Además, contamos con la muy grata participación de ciudadanía, representantes de distintos sectores y grupos, líderes y lideresas comunales que han aceptado mantener este diálogo en los diversos territorios y cantones de la provincia de Guanacaste. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a los candidatos y candidatas y vecinos de las diversas localidades guanacastecas que nos acompañan en este espacio. Como les indicaba hace unos instantes, en la primera sección tuvimos un sorteo de otras cámaras que definió el orden del uso de la palabra. Ahora vamos a observar las preguntas que corresponden a este bloque 1. Vamos a tomar la primera pregunta. En este caso, esta primera pregunta debe ser respondida por la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, doña Melina Ajo y Palma. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuenta usted con propuestas que contribuyan a mejorar los procesos de formalización de pequeñas y medianas empresas? ¿La escuchamos? Sí, contamos con propuestas reales para la formalización de medianas y pequeñas empresas, pero siempre y cuando hayan reformas en el sistema de banca para el desarrollo para tener mejores oportunidades. Muchísimas gracias, doña Melina. Corresponderá el turno de responder en la ánfora relacionada con salud y seguridad social a la persona candidata del Partido Unión Liberal. En este caso se trata de un don Hendrik Mejías Moreira. ¿Está de acuerdo con la iniciativa de aplicación del código QR? Le escuchamos, don Hendrik, por un espacio de 15 segundos. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. No estoy de acuerdo con el código QR, no estoy de acuerdo con la autoridad del código QR, principalmente porque a los comercios lo limitan mucho en su actividad y a las personas también lo marcan. Gracias por su respuesta, don Hendrik. Vamos a escuchar entonces ahora la respuesta de la candidata del partido Accesibilidad sin Exclusión, doña Ani Arguello Bustos, en el siguiente eje que tiene que ver con ambiente y territorio. La pregunta que a usted le corresponde es la siguiente. De llegar a la Asamblea Legislativa, ¿estaría dispuesta a revisar las concesiones de zona marítima terrestre en la provincia para corroborar que las mismas estén apegadas a la ley? Le escuchamos. Por supuesto que sí. Necesitamos darle apertura a las concesiones y necesitamos también reformar esas concesiones. Seguidamente escucharemos a la persona candidata del Partido Progreso Social Democrático, don Daniel Vargas Quirós. Vamos a sacar su pregunta. ¿Está de acuerdo con el papel desempeñado en la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático con 26? Escuchamos su pregunta por un término de 15 segundos. Su respuesta, perdón. Gracias. Estoy de acuerdo con la participación del país en la Cumbre. Me parece que debió ser de más provecho para nuestra patria, con mejores propuestas y mejores resultados a partir de esa participación. Muchísimas gracias por su respuesta. Escuchamos a don Ronald Vargas Araya, quien tiene la posición número 4 en el uso de la palabra. En este caso, a don Ronald Vargas Araya le va a corresponder la pregunta relacionada con violencia y exclusión social. Su pregunta es la siguiente, don Ronald. ¿Considera usted que la violencia de género es un tema urgente en la provincia? Muy urgente, claro que sí. Guanacaste, por desgracia, lleva a la vanguardia en Costa Rica de la violencia intrafamiliar y no solamente son nuevas políticas por hacer ni ser más coercitivos, es más educación lo que hace falta. Escuchamos ahora al candidato del partido Alianza Democrática Cristiana, don Rodrigo Castro Fronseca. A don Rodrigo le corresponderá la pregunta relacionada con trabajo y condiciones laborales que brincamos a esta primera ánfora nuevamente. Voy a sacar su pregunta. ¿Qué tipo de inversiones considera deben de realizarse para la reactivación económica de Guanacaste? Cuenta con 15 segundos. Es fundamental rescatar la confianza de los inversionistas para la provincia. Las altas tasas de desempleo, la lejanía en muchas de las zonas, la desresión estudiantil, en fin, hay una serie de problemas que solo rescatando la confianza podemos lograr. Muchísimas gracias por su respuesta. Finalmente, y pasamos a la siguiente ánfora, relacionada con el eje de salud y seguridad social, le corresponde a la candidata del partido Frente Amplio, doña Suray Carrillo Guevara. Su pregunta, que es la última que estaba en el ánfora, dice lo siguiente. ¿Impulsaría el modelo de seguridad comunitaria alineado con los entes responsables? Repito, ¿impulsaría el modelo de seguridad comunitaria alineado con los entes responsables? Cuenta con 15 segundos para responder. Totalmente de acuerdo. Es muy necesario la participación comunitaria, sobre todo en lo que es el área de prevención de la salud, en las comunidades, por supuesto, de la mano con las instituciones correspondientes, como el Ministerio de Salud. Es don Jonathan Alvarado Hernández, candidato por el partido Unión Costavicense Democrática. ¿Cuenta usted con propuestas que contribuyan a mejorar los procesos de formalización de pequeñas y medianas empresas? Bueno, sí cuento con una propuesta para el pequeño y mediano empresario y el pequeño emprendedor, como son menos papeles y más oportunidades de trabajo. Para el eje de salud y seguridad, se le pregunta lo siguiente a doña María del Pilar Riva Jiménez. ¿Considera necesaria la reforma de ampliación de recursos para programas sociales? Sí, creo que son necesarias la ampliación de las obras sociales para el desarrollo de Guanacaste. Escuchamos ahora la pregunta que le corresponde a la persona que obtuvo la posición número 5, en este caso a doña María Elena Paniagua Chávez, del Partido Liberal Progresista. Vamos a escuchar su pregunta. ¿Qué opina sobre la actual distribución de los recursos del impuesto de salida del país y sus fines? Sí, hay que hacerle ajustes y hay que hacerle algunas revisiones y ahí vamos a ir si los quieren. Escuchamos ahora la respuesta de la candidata del Partido Unidos Podemos. Se trata de doña Emilce Díaz Cordero. A doña Emilce, como resultado del sorteo, le corresponde la relacionada con violencia y exclusión social. Vamos a escuchar su pregunta. ¿Considera usted que la migración es un problema para la provincia? Cuenta con 15 segundos. Adelante. La migración ilegal es un gran problema para la provincia. La inmigración ilegal. Entramos al segundo bloque. En este bloque vamos a escuchar la pregunta de los vecinos que han querido formular, vecinos y vecinas de la comunidad y diversos territorios de la provincia a los respectivos candidatos y candidatas. Para iniciar este espacio y para establecer una suerte de marco conceptual o contextualización, queremos compartir algunos datos sobre la provincia de Guanacaste, que es la que hoy nos presenta sus candidaturas a la diputación. La provincia cuenta con una población aproximada de 354.154 habitantes. Su padrón electoral llega casi a los 250.000 personas electoras y en la Asamblea Legislativa estará representada por cuatro diputaciones, siendo la provincia con menor representación legislativa. La provincia tiene como principales actividades económicas la ganadería, agricultura, pesca, turismo, servicios, entre otros. Y los principales restos que se divisan en el trabajo legislativo y el desarrollo futuro de la provincia tienen que ver con fuentes de empleo, desigualdad y violencia de género, condiciones climáticas, telecomunicaciones, infraestructura pública, crecimiento urbano rural sostenible, en armonía con el medio ambiente, entre muchos otros diversos temas que estas personas que hoy proponen su nombre para la diputación de la provincia deberán de plantear en términos de proyectos de ley que satisfagan las necesidades de los y las guanacastecas. En este caso habíamos realizado una rifa previa, según la cual doña Sandra Armigo le correspondía formular la pregunta a la candidata del Partido Liberal Progresista, a doña María Elena Pañagua Chávez. Entonces, escuchamos, sin más preámbulo, a doña Sandra Armigo para que formule la pregunta a doña María Elena Pañagua Chávez. Adelante, doña Sandra. Buenas noches, doña María Elena. Mi nombre es Sandra Armigo y yo represento a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Costeras de Playa Zámaras, somos 80. Y mi pregunta va basada en la política de cuido, que es lo que más nos afecta a todas las mujeres por haber sido cuidadoras ancestrales. Entonces, yo lo que quería preguntarle es, ¿considera usted que la política de cuido que actualmente existe ha hecho una contribución significativa a las mujeres madres astalariadas o emprendedoras? ¿Y cuál sería su propuesta para fortalecer y mejorar dicha política? Escuchamos la respuesta de la candidata del Partido Liberal Progresista, doña María Elena Pañagua Chávez. Adelante. Muchísimas gracias por su pregunta. Le decía, yo también soy madre de familia, soy madre, soy esposa, soy mujer y yo me identifico muchísimo con cada una de ustedes. Mi propuesta es hacer una articulación del sector social para fortalecer el cuido. La propuesta que tiene nuestro candidato es de tomar las instituciones que están al servicio del bienestar social. Todas estas instituciones van a fundirse en una sola para llegar directamente a atacar el problema que tenemos, no solo en Sámara, en todos los demás lugares de nuestra provincia. Ahí estaré yo a la par de ustedes para que salgamos adelante con cada una de las situaciones específicas que se tiene. Creo firmemente en el emprendedurismo. Creo que es la manera de sacarlos adelante. Y vamos a trabajar, vamos a convertir la banca de desarrollo en una banca que llegue al servicio de todas las personas para poder salir de la pobreza. Ahí vamos a estar con ustedes mano a mano. Sí, creo que no me entendió o no lo capté, doña Marianela. Lo de nosotros es quién va a cuidar a los niños. O sea, lo del emprendedurismo y todo está bien. O sea, la lucha que siempre hemos tenido las mujeres, de alguna forma, nosotros hemos tratado de cómo salimos adelante. Pero en este cambio generacional, donde la mayoría de nuestras hijas son asalariadas, todas trabajan, nosotros, los ECUIs, los CINCINAIS, a nosotros no nos dan abasto. O sea, nosotros queremos ver si desde la Asamblea Legislativa existe la posibilidad de que un día exista una guardería estatal que cubra a ese montón de mujeres que necesitan trabajar, ¿verdad?, y que no tienen dinero para pagar esas guarderías. En este caso, doña Suray responderá a la pregunta de don Luis Pardo. Adelante, don Luis, le damos la bienvenida. Por favor, si se presenta, nos dice de qué localidad viene y formula su pregunta a la señora candidata por un espacio de dos minutos. Usted tendrá derecho a replicar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis Pardo, presidente de la Cámara de la Selección Cívica de Nozara, en Nozara, por supuesto. Y la pregunta es para doña Suray Carrillo. Es sobre los procesos de elaboración de los planes reguladores que tardan, como usted sabe, en promedio unos nueve años en completarse en Costa Rica y tienen costos superiores a los 500 millones de colones según los datos de la Municipalidad de Napoya. Esto requiere la aprobación de múltiples instituciones como el INBU, CETENA, CENARA y el ICT. ¿Qué proyecto de ley propondría usted para agilizar el proceso de elaboración y aprobación de los planes reguladores en Costa Rica? Una muy buena pregunta. Esto de los planes reguladores ha traído mucho problema. Incluso con la ley que en mi gestión se aprobó de opcional, estamos con ese problema de los planes reguladores, ¿verdad? Que las municipalidades son las que deberían de tener su plan regulador. Habría que sentarse con las municipalidades a nivel de Guanacaste para simplificación, por ejemplo, de esos trámites burocráticos de permisos. Pero yo creo que es muy necesario, ya que nos ha traído problemas, sobre todo en las comunidades posteras. Muchas gracias, doña Suray. Sí, efectivamente, este tipo de cosas tienen que ser concertadas. Sin embargo, me quedó duda, porque no se tocó el tema de la asignación de presupuestos. Tampoco se habló sobre los plazos razonables obligatorios para las instituciones involucradas, que son las que, por ejemplo, en el caso de Senara, en Nicoya, ya lleva dos años revisando los documentos. Falta acompañamiento a las municipalidades y algún tipo de medida de presión que obligue a las municipalidades a hacer los planes reguladores y aplicarlos. Ojalá que todos los candidatos consideren eso si llegan a ser postulados. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis, por su intervención desde la Bella Nozara. Vamos a escuchar ahora la pregunta que tiene que formular en este respecto doña María Rebeca Padilla, a quien le corresponde preguntarle al candidato del Partido Justicia Social Costarricense, don Ronald Vargas Araya. Adelante, doña María Rebeca, formule su pregunta. Muchas gracias por el espacio. La pregunta que tengo es que el proyecto de ley va a impulsar para coayudar desde la Asamblea Legislativa a disminuir la violencia de género y femicidios especialmente a nivel país y los cuales estamos marcados en la política de género. Una educación marchista con fuertes elementos patriarcales que a veces le hace creer a los hombres que tienen un aire de superioridad sobre su pareja. Tal como lo indiqué la primera vez, la idea de nuestro partido es más que coerción, educación. En ese sentido, vamos a insistir que desde la escuela, desde el colegio, ahí se insista mucho más en cursos que enseñen esa armonía para vivir y que reeduquen a los hombres en su masculinidad sobre todo para que se entienda que esa masculinidad debe llevarnos a vivir armónicamente en la sociedad y no a imponer nuestra forma de ver las cosas y creer que porque tal vez el sexo se le llame más fuerte puede imponer su voluntad sobre el otro sexo. Doña María Rebeca, ¿hacer uso del derecho a réplica? Sí, por favor. Don Ronald, gracias por su respuesta. Efectivamente estoy de acuerdo con usted en cuanto a que se necesite educación. Pero desde la Asamblea Legislativa, que es donde usted aspira llegar, ¿cómo va usted a lograr eso? Porque en la realidad, en la vida real, es que a las mujeres no se les está protegiendo. No se está, no está siendo efectiva la ley que usted indica que ha sido aprobada. Entonces, yo no, no, no podría darle a una mujer una respuesta de que vamos a educar a su abresión. Eso no es una realidad para una mujer que está siendo víctima de violencia. ¿Qué acción concreta se va a desarrollar, se va a incluir? Gracias. Procedemos entonces ahora a escuchar a don Rodrigo Castro Fonseca, candidato del partido Alianza Democrática Cristiana, quien responderá la pregunta que, a estos efectos, le formulará doña Lucía Malich Barreto. Doña Lucía, bienvenida. Cuéntenos de dónde viene y cuenta con dos minutos para formular su pregunta. Adelante, doña Lucía. Gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Soy Lucía Malich Barreto, de aquí de Playa Sámara y represento a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sámara. Básicamente, la pregunta tiene que ver con el tema de los centros de cuido para la niñez. Entonces, es la siguiente. ¿Considera usted que la política de cuido que actualmente existe, llámese Sensinai, Secudi o a través de la red de cuido, que ha hecho una contribución significativa a las mujeres asalariadas o emprendedoras? ¿Cuál es su propuesta para mejorar esta política? Muchísimas gracias por la pregunta desde Sámara. Escuchamos la respuesta del candidato del partido Alianza Democrática Cristiana. Muchísimas gracias, Lucía, por la pregunta. Definitivamente, un tema importantísimo, ¿verdad? La vocación que tiene Guanacaste, por ejemplo, con la actividad del turismo, favorece muchísimo la posibilidad de insertar mujeres dentro del campo laboral realmente de una manera expedita y de una manera fácil, con capacitaciones rápidas. Pero definitivamente debemos brindarle las facilidades en su hogar y con sus niños para poder ejercer esas labores de una manera que les brinde a ellas tranquilidad y seguridad mientras están laburando en las empresas o en los emprendimientos propios. Tenemos que digitalizar los procesos para saber exactamente cómo, dónde y cuándo se están ejecutando los recursos que han sido asignados para ellos. Esto nos llevaría a tener programas mucho más eficientes, mucho más eficaces, con una mayor transparencia, ¿verdad? Y apoyados, lógicamente, en las tecnologías modernas que hoy nos lo permite. Vamos a escuchar entonces ahora la pregunta que tiene que formular, en este caso, don Fabián. Fabián Flores, quien, de acuerdo con la rifa, le formula su pregunta a doña Ani Arguello Bustos, del partido Accesibilidad Sin Exclusión. Escuchamos, sin más preámbulo, a don Fabián, su pregunta. Muy buenas noches nuevamente. Para ir directo a la pregunta, ¿qué lineamientos promoverá para que las instituciones responsables, como el cumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas por ley, se encumplan sin que exista desigualdad en contratación de mano de obra, inequidad en los salarios, así como contrataciones en condiciones irregulares? Bueno, don Fabián, desde la Asamblea Legislativa, por supuesto, que vamos a promover cuentas de trabajo. Vamos a luchar por una fiscalización regional, ¿verdad?, del Ministerio de Trabajo. Queremos desarrollar empleabilidad, proyectos que realmente sean comprometidos, ¿verdad?, con que haya un desarrollo, que haya empleo. Empleo ahorita es el faltante principal de la provincia de Guanacaste. Entonces, desde la Asamblea, ¿qué podemos hacer los legisladores? Promover fuentes de empleo para la provincia de Guanacaste, pero que haya un compromiso real. Y, por supuesto, de la protección a la clase trabajadora, que en este momento ha estado muy afectada por todos los cambios que han habido últimamente con las leyes y con todo el tema de las políticas fiscales que están existiendo en este momento. Como legisladora me comprometo a buscar empresas y a promover leyes que traigan empresas que vengan a invertir a la provincia de Guanacaste. Este es mi compromiso con ustedes, la empleabilidad. Muchas gracias, don Fabián. Doña Milce Díaz Cordero responderá a una pregunta que le formulará don Roberto Vargas Sánchez. Don Roberto, cuéntenos desde dónde se interconecta y cuál es su pregunta para la señora candidata a diputada. La consulta sería, ¿cuál cree que es la razón en concreto por la cual Guanacaste, siendo una de las zonas con mayor naturaleza, el turismo rural realmente no se ha desarrollado? Claro, el turismo rural le ha costado mucho ampliarse porque los costos son muy elevados en los permisos, la tramitología es muy engorrosa y necesitamos terminar con esa tramitología. Por eso estamos apostando a todo lo digital, a todo el proceso digital y también un problema muy, muy grande que hay es la falta de capacitación para que la persona que vaya a desarrollar turismo rural sepa qué es lo que quiere, qué es hacia dónde, cuál es su proyección. Entonces, la falta de capacitación, la falta de presupuesto y la falta de acompañamiento, yo creo que son los factores más incidentes para que no se haya desarrollado en esta rica tierra guanacasteca. Más que tramitología realmente, creo que han habido intereses diversos en los cuales en algún momento han cerrado las oportunidades realmente a los inversionistas cuando han querido desarrollar y ampliar sectores propiamente con requisitos absurdos y facilitándole quizás a las inversiones extranjeras el levantamiento de requisitos. Creo que sería iniciar la parte de tecnología de los términos y demás muy buena, pero cuántas personas realmente tienen acceso a esa tecnología por lo menos en las zonas en las cuales se podría desarrollar. Aunque la ponencia es muy buena, muy valia y comparto mucho de los mismos. Más allá de eso, considero qué herramientas les estamos dando oportunamente a los nuevos emprendedores para desarrollar sus actividades de forma real. Procedemos entonces ahora a escuchar la pregunta que se formula para la candidata del Partido Nuestro Pueblo. En este caso, a doña María del Pilar Rivas Jiménez le va a preguntar doña Lucía Maslis. Escuchamos, doña Lucía, adelante, formule su pregunta. La pregunta sería, desde su propuesta de gobierno, ¿considera usted la economía solidaria como un modelo de desarrollo que puede contribuir significativamente al crecimiento de la provincia en todas sus aristas? ¿Y de qué manera lo propone? Gracias. Una de las propuestas que encierra a todos los aristas es una propuesta que traemos envuelta en un referéndum y es la apertura de la monopolización de recopio. Habiendo una competencia justa, equitativa, de combustibles en Costa Rica, nos va a garantizar a nosotros, los guanacastecos, una rebaja en este rubro tan importante para emprendedores, para turismo, para trabajadores, para agricultores. Usted que vive en Sámara, los medios de transporte para llegar hasta ahí se volverían más económicos para usted y para toda la población. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, realmente es importante que usted se informe un poco más sobre el tema de la economía circular o la economía social solidaria. Realmente el tema de recopio y el tema de los combustibles no es un punto clave, por así decirlo, para fomentar esas economías o apoyar esas economías de pequeña escala. Muy importante mencionar, estamos dentro de una economía capitalista en donde las grandes empresas, que muchas de ellas son transnacionales, si nos referimos en el tema del turismo, estamos hablando de cadenas de hoteles grandes que provocan destrucción y desigualdad laboral, asimismo también en el tema de la agricultura. Existe mucha cantidad de intermediarios, los cuales al final ellos están, por así decirlo, provocando que el mismo agricultor, ¿verdad?, o emprendedor no esté ganando lo que necesita ganar y más bien la parte grande del pastel o de la ganancia se lo están dejando los intermediarios. Entonces, le invito a que pueda estudiar un poco más lo que son los pequeños mercados locales. Entonces, muchas gracias. Gracias, doña Lucía. Gracias, doña Lucía, por su pregunta y réplica. Seguidamente, siguiendo con el orden, escucharemos el intercambio comunitario a la respuesta que se le formulará al candidato del Partido Progreso Social Democrático. En este caso, don Daniel Vargas Quirós, que es candidato a diputado por este partido político, responderá la pregunta de don Rafael Alberto Villegas Mayorga. Don Rafael Alberto, indíquenos desde dónde se interconecta usted. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, yo me comunico desde el barrio Contega, Liberia, Guanacaste. La pregunta para don Daniel sería ¿cuál es el plan para los emprendimientos que están en la informalidad? ¿Y cómo mejoraría el acceso a los fondos de capital semilla ya que esos fondos se encuentran en los bancos públicos y estatales con reglamentos y desventajas para los emprendimientos? En el plan de gobierno que establece el Partido Progreso Social Democrático hay varias acciones que se enfocan en la generación de oportunidades para las personas y para las empresas. Una de las acciones es, son ventanillas únicas por tipo de trámite, de manera entonces que se pueda registrar una actividad más pronta en todo lo que son las iniciativas de emprendimiento. Creo que el acceso al capital semilla también, como usted lo menciona, tiene que resolverse a través de fondos de avales también. Ahí no es para nadie un secreto que existe una banca de desarrollo que no funciona. También estamos estableciendo que las empresas puedan contratar personal sin experiencia con tasas diferenciadas de seguridad social durante el primer año, de manera que entonces pueda surtirse el recurso humano necesario para poderlo llevar adelante. Igualmente que la caja, por ejemplo, cobre tarifas diferenciadas por salario que se recibe. Entonces, se tendría una tasa del 1%, por ejemplo, para salarios que están por debajo de los 150 mil colones, un 2% para aquellos que están a otro rango, para llegar al 10,5%. Muchísimas gracias, don Daniel, por su respuesta. Gracias por su respuesta, don Daniel. Seguidamente y precisamente por el orden preestablecido, escucharemos al candidato del Partido Unión Liberal, don Hendrik Mejías Moreira. Don Hendrik va a responder la pregunta de don Fabián Flores. En este caso, don Fabián, cuéntenos desde dónde se conecta y queremos escuchar su pregunta al señor candidato a diputado. Adelante, Fabián. Hola, saludos desde La Cruz, el cantón 10 de la provincia. Vamos con la pregunta. ¿Qué lineamientos promoverá para que las instituciones responsables o el cumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas por ley se cumplan sin que exista desigualdad en contratación de mano de obra, inequidad en los salarios, así como contrataciones en condiciones irregulares? Bien, un saludo. Yo soy de Avangares, un saludo hasta el otro extremo de la provincia, La Cruz. Según una encuesta que se hizo ahora en el tercer trimestre, este 2021, nuestra provincia tiene niveles altísimos de desempleo, tiene una tasa de 17.6% de desempleo. Hay que, y todo eso se ha dado por los gobiernos de turno, ¿verdad?, que han estado, que han pasado, y que nos tienen olvidado a esta provincia tan linda. Necesitamos, por supuesto, regular todo ese tipo de situaciones. Necesitamos, por un lado, generar empleo. Yo soy un impulsor de lo que es Guanacaste, Zona Franca, y cuando estemos en la Asamblea Legislativa, es uno de los proyectos que vamos a impulsar, porque realmente necesitamos generar más y mejor fuentes de empleo para nuestra provincia. Por supuesto, hay que trabajar con el Ministerio del Trabajo, hay que trabajar fuertemente revisando los diferentes lugares donde se generan trabajo para ver las condiciones. Hay gente que trabaja más horas de la cuenta, hay gente que trabaja con salario muy bajo, entonces tenemos que regular eso, tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio del Trabajo y, por supuesto, con los entes diferentes que hay en el país. Muchísimas gracias por su respuesta, don Hendrik. Regresamos a la Cruz para el Derecho de Réplica de don Fabián. Adelante, don Fabián. Muchas gracias, don Hendrik. Como lo dice usted, estamos muy enfocados en las tasas de desempleo, estamos muy enfocados en la creación de empleos. Sin embargo, los trabajadores siempre hemos estado ahí, siempre estamos ahí para cuando hayan oportunidades. Lo que pasa es que de una u otra manera terminamos siendo castigados, estamos en desventaja en muchos factores, muchos se aprovechan de las condiciones de los trabajadores para ofrecerles tratos, pero, bueno, por no decir inhumanos, muy desventajosos. Tenemos esas condiciones particulares para la provincia que es necesario vigilar, pero con una lupa bien grande. Vamos a escuchar a doña Giselle Tapia. En este caso, doña Giselle Tapia le corresponde formular su consulta a la candidata del Partido de Unidad Social Cristiana, doña Melina Ajo y Palma. Adelante, doña Giselle. Escuchamos su pregunta. Gracias, doña Melina. Yo soy de Marbella, una de las comunidades costeras con una problemática muy grande ambiental y de desarrollo. No hay fuentes de trabajo. ¿Qué sucede? Un desarrollo sostenible que en realidad no existe y que no se aplica. Una zona marítimo terrestre, como decía Ani, no es que necesito una revisión, es que se tiene que cumplir la ley y no se hace. No se protege el medio ambiente. No hay manera de generar fuentes de trabajo diversas si todos los políticos y los líderes que están en el gobierno no realmente se enfocan en lo que necesita la comunidad. ¿Cuál es su plan para lograr un desarrollo sostenible y una protección del medio ambiente? Las dos cosas van de la mano. Muchísimas gracias, señora Tapia. Un saludo hasta Marbella. Realmente es muy importante su pregunta en el tema de ambiente. Recordemos que esas problemáticas que se dan en zonas costeras por la falta de un plan regulador que realmente es muy caro. Se deben hacer puentes con los gobiernos locales, con el IFAN, con el Mideplan, para crear también los estudios técnicos. Los gobiernos pasados y este gobierno han pateado la bola con el tema de las prórrogas en zonas inalienables. Y es necesario hacer esa autorización ambiental para ver de qué manera puedan seguir con su economía en el tema de restaurantes, llámese turismo o una vivienda digna. Es necesario hacer planes y plazos en Conatel donde hay 300 millones de dólares, donde no hay un plan que se ejecute de la mejor manera. Es necesario también, si hablamos de reactivación económica, si hablamos de ese tema, también tiene que haber esa conectividad real en zonas costeras y en gran parte de la provincia. También vemos el tema de ambiente en el cual es la carencia del proceso de infraestructura, como el tema de los caminos. Para nadie es un secreto que Marbella carece también de ese tema de infraestructura, al igual infraestructura vial, y también el tema de la capacidad para aquellas personas de poder también mantener sus trabajos o tener ese potencializador para ver más allá para un turismo real en el cual debemos enfocarnos. Más que todo, esa sería una de las propuestas que tenemos. Ya se me está agotando el tiempo que me encantaría conversar más adelante. En realidad hay una problemática muy grave en la zona costera y el respeto a la zona marítimo-terrestre. No queremos decirle que no al desarrollo porque son fuentes de trabajo. Así que tiene que ir de la mano. Hay una ley muy clara en este país que especifica los 200 metros. Lo que pasa es que no se cumple y todo el mundo viene y hace lo que quiere. Y Guanacaste ha estado olvidado por años, de años, de años. Tenemos cuatro diputados. De los cuatro diputados probablemente no habrá un proyecto. Uno, que realmente beneficia a la comunidad. Y eso es lo que todos los líderes estamos buscando. Beneficio para la comunidad. Desarrollo alternativo. Fuentes de trabajo. Y no específicamente el turismo porque un turismo sin planificación, como usted dice, cinco años se lleva a un plan regulador. Para cuando ustedes salgan de su diputación ya no existe playa, ya hay mayores problemas. Y esa es la conciencia que tienen que tener para cuando lleguen a su puesto. Porque en realidad la comunidad está cansada de los políticos y de las promesas que al final se quedan en papel y que no se logra nada. Porque no hay nada concreto. Todo es bla, 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 bla. Vamos a hacer, vamos a hacer. Y al final, cuatro años y no pasó nada. Y de eso ya... Muchísimas gracias, doña Giselle, por su réplica. Ponemos punto final a este bloque de intercambio con los vecinos y vecinas con la intervención de don Jonathan Alvarado Hernández. Don Jonathan es el candidato del Partido Unión Costarricense Democrática. Y a él le formulará su pregunta correspondiente. Será formulada por doña María Isabel Grijalva Barrantes. Doña María Isabel, muy buenas noches. Cuéntenos desde dónde viene y cuál es su pregunta para el señor candidato a diputado. Buenas noches. Es un gusto saludarles. Yo vengo del barrio Juan Viñas. Soy miembro del comité. Este barrio pertenece a Cartagena, el cantón de Santa Cruz. Mi pregunta para don Jonathan Alvarado es sobre la red vial nacional, el recurso hídrico, el medio ambiente, los efectos del cambio climático, las telecomunicaciones y los servicios públicos en general. Son factores condicionantes de competitividad sostenible en la provincia. Por ello, ¿qué propuesta plantea para su atención? Esa pregunta es bastante amplia porque son varios temas que tocó. Uno de los puntos importantes, como dijo un compañero anteriormente ahí, es de menos remitologías con la infraestructura vial. Ese es un tema. Después me habló de lo... El recurso hídrico. El recurso hídrico. Sí, bueno. Guanacaste, tenemos que enfocarnos nosotros, y siempre lo he dicho y tal vez voy a pecar, tenemos que enfocarnos en el recurso hídrico porque estamos desviándonos, los municipios están desviando eso a los grandes empresarios, sabiendo que hay muchas personas que realmente lo ocupan. Si podemos reducir e implementar un proyecto como lo están haciendo muchas municipalidades, colegios, enfocándose con bandera azul, de hacer las recolecciones adecuadamente de basuras, de desechos, ordenándolos y distribuyéndolos como son, podemos mejorar el calentamiento global, el medio ambiente. Muchísimas gracias por su respuesta, don Jonathan. Lamentablemente se le agotó el tiempo. Regresamos a Santa Cruz, donde doña María Isabel tiene hasta dos minutos de tiempo para formular su réplica. Adelante, doña María Isabel. Sí, don Jonathan. Sí, eran muchos puntos porque la verdad es que hay muchas necesidades en el cantón, también de Santa Cruz, bueno, casi la mayoría de Guanacaste. En el barrio donde yo vivo, en este momento, a estas alturas, del siglo XXI, no tenemos agua potable. Es una problemática muy grande porque muchos barrios no tienen agua potable porque el recurso hídrico se va para grandes empresas, como lo dice usted. Me gustaría, si usted quedaría como diputado, o sea, que le ponga más atención a la provincia de Guanacaste, más que todo a los barrios que están más olvidados acá en esta provincia que es el cantón de Santa Cruz que tiene mucha problemática. Muchas gracias, doña María Isabel. Agradecemos por su participación y no solo a usted, sino también a los seis vecinos y vecinas desde diversos puntos de la geografía provincial que se interconectaron y formularon preguntas a las personas candidatas a la diputación por la provincia. Sin duda alguna, este es el verdadero espíritu de estos llamados diálogos territoriales en donde la ciudadanía consulta en esta oportunidad gracias a la virtualidad y a los medios virtuales a sus candidatos y candidatas a la diputación. Arribamos con esto al tercer bloque del debate, punto final y bloque final de este diálogo territorial. En este sentido, recuperamos el orden de posición original producto de la rifa y el primer señor candidato que hará el uso de la palabra durante dos minutos para un cierre general de sus impresiones, sus ideas, sus prospectivas con respecto a la realidad territorial de la provincia será don Jonathan Alvarado Hernández. Él es el candidato del partido Unión Costarricense Democrática quien tendrá dos minutos para palabras de cierre. Adelante, don Jonathan. Para María Isabel, sepa lo que ese proyecto lo tenemos pendiente. Yo soy Guanacasteco, tengo familia en Santa Cruz y en Nicoya y ellos me hablan mucho de ese tema y le vamos a centrar porque lo metimos. A todos, como dije anteriormente, a todos los guanacastecos, elija muy bien sus candidatos. Para el pequeño y mediano empresario tenemos menos papeleos, más oportunidades de trabajo, vote por un voto seguro, vote por John Alvarado, de lo bueno a lo mejor, vote por Guanacaste. Buenas noches. En este caso, le corresponderá hacer el uso de la palabra para sus palabras de cierre durante un espacio de dos minutos a la candidata del partido Unidad Social Cristiana, doña Melina Ajo y Palma. Adelante, doña Melina. Muchísimas gracias por este espacio de participación ciudadana, la UCR, la UNED también y a las fuerzas vivas que mueven, que son los motores a nivel comunal en Guanacaste. Realmente es muy importante. Para el partido Unidad Social Cristiana somos un partido de propuestas serias de puertas abiertas donde conocemos la realidad que está teniendo nuestro país. Hablamos mucho del tema del trabajo y las condiciones laborales, en el tema de ambiente, pero también no podemos obviar un tema tan delicado y tan necesario para nuestra provincia como es el tema de salud. Queremos proponer una torre oncológica para que los guanacastecos tengan ese acceso a la medicina y no podamos trasladarnos a la capital. Queremos también garantizar a las personas una vivienda digna, pensiones también dignas y una protección a las mujeres en estado de embarazo. Y siendo yo la candidata, siendo yo la diputada, vamos a defender todas esas posiciones. Hay un presupuesto nacional y no podemos quitarle a la salud, no podemos quitarle el tema de la educación y tenemos que incrementar también el presupuesto nacional para el tema de seguridad y volver también a fortalecer una fuerza pública y en las zonas también migratorias. Todos esos proyectos los tenemos dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doña Melina por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras del cierre del candidato del Partido Unión Liberal. En este caso se trata de don Hendrik Mejías Moreira quien tendrá dos minutos para cerrar su participación en estos diálogos territoriales. Adelante. Guanacaste es una provincia muy linda tiene mucho que ofrecer a nuestro país sin embargo estamos sumidos en niveles increíbles de pobreza por no decir miseria nosotros del Partido Unión Liberal pues tenemos mucha propuesta para traer empleo para la provincia una de ellas es la parte de zona franca queremos dotar de empleo de todo tipo traer general condiciones en los diferentes cantones de la provincia para traer inversión nacional e internacional en el sector en aquellos sectores que la mano ahora no es tan calificada sabemos que Guanacaste tiene ciertas limitaciones sin embargo yo como soy profesional en tecnología también creo importante impulsar en educación en universidades en el INA en diferentes institutos de la provincia para que los nuevos jóvenes se preparen mejor y poder también traer empresas tecnológicas a la provincia entonces nuestra propuesta es más empleo para Guanacaste muchísimas gracias por su respuesta por sus palabras de cierre don Hendrik escuchamos las palabras de cierre de la candidata del Partido Nuestro Pueblo doña María del Pilar Rivas Jiménez adelante yo quería retomar una de las réplicas y es con respecto a la economía social si estoy de acuerdo en que las ferias son una herramienta para poder tener contacto directo con los clientes y percibir el 100% del beneficio del costo del valor del producto más no es a largo plazo las ferias se deberían de ver como una herramienta para crear un brazo económico para dar el salto a la industrialización dar el salto a crear producto terminado con valor agregado que sea un producto de calidad exportable y así poder tener convertir un emprendimiento en una pyme y una empresa nosotros del partido nuestro pueblo con don Rodolfo Pisa una persona con muchísima experiencia estamos promoviendo y estamos apoyando el referéndum en tres temas muy importantes en la legalización de las plataformas digitales de transporte de personas en la apertura del monopolio de recope y en la eliminación de las pensiones de lujo eso nos va a permitir tener una liquidez pues acabemos con estos temas que han venido de administración en administración y generar muchísimas muchísimas gracias doña Pilar por su respuesta finalmente tendremos las palabras de cierre del candidato del partido progreso social democrático en este caso se trata de don Daniel Vargas Quiroz adelante don Daniel muchas gracias muchas gracias de verdad que uno se encuentra diferentes realidades y tristes realidades cuando recorre Guanacaste nos hemos metido una inoperancia terrible a nivel de quienes nos representan que no son capaces de resolver los problemas básicos que sufre nuestra comunidad entonces yo creo que hoy más que nunca es un momento de parar esa situación de quitarle las llaves del carro que nos han venido conduciendo a esta situación y de escoger de la mejor manera posible a quienes le vamos a entregar esas llaves del carro que se llama Costa Rica para que ojalá logre desviarlo del precipicio hacia donde va dirigido en ese sentido quiero proponerles que vean con mucho detenimiento a las propuestas del partido progreso social democrático es amplio en propuestas en diferentes sectores estamos liderados por una persona sumamente capaz don Rodrigo Chávez Robles y el equipo que se ha conformado alrededor del partido es un equipo escogido con base en experiencia técnica en capacidades en formación y en experiencia en diferentes sectores enfocado principalmente al mejoramiento de la eficiencia del estado y el poder reactivar una economía que está en débil hace mucho corresponde ahora a las palabras del cierre a la candidata del partido accesibilidad sin exclusión en este caso escucharemos a doña Ani Arguello Bustos por un lapso de dos minutos adelante doña Ani quisiera decirles que estoy muy preocupada en este momento por lo que está pasando con la provincia de Guanacaste tenemos que hacer cambios reales y desde el PAS llevamos varios proyectos que benefician la empleabilidad que eso es un estado de emergencia que tenemos en este momento entonces desde el partido de accesibilidad sin exclusión les decimos que queremos también promover empleo leyes que favorezcan el empleo en la provincia de Guanacaste y que haya un compromiso con el tema de desarrollo sostenible decir bueno que todo esto es posible si la clase política trabaja de la mano con las comunidades por supuesto no podemos desarrollar nada si no va de la mano en conjunto con la clase política queremos un desarrollo creo que todos los que estamos aquí tenemos un compromiso real estamos en estado de emergencia estamos recibiendo un gobierno post pandemia tenemos que darle paso a hacer la diferencia marcar la diferencia tenemos que darle paso a la inclusión también hay muchos temas que me gustaría que por tiempo no los puedo manejar pero que me gustaría que por supuesto me vuelvan a invitar en otra oportunidad y démosle por favor este prioridad a las fuentes de trabajo y a la pobreza erradicar la pobreza también gracias doña Ani por su intervención escucharemos seguidamente la intervención final de la candidata Emilce Díaz Cordero ella es la candidata por el partido Unidos Podemos adelante doña Emilce bueno durante muchos años tengo 56 años he tratado todos los días de prepararme para este momento para ser diputada por la provincia de Guanacaste he estado de cerca he trabajado con las necesidades de muchos de muchos guanacastecos quiero impulsar los planes reguladores para cada uno de los cantones tenemos 11 cantones y solo dos cantones tienen el plan regulador efectivamente quiero trabajar de cerca con cada uno de ustedes con las fuerzas vivas con las asociaciones de desarrollo con todos los líderes comunales para que hagamos un equipo quiero ver hecha la carretera de la ruta 1 que ha sido un largo trauma para todos quiero ver muchísimos muchísimas mejoras en salud quiero ver un hospital de Liberia más amplio con más especialistas quiero ver laboratorios clínicos en los cantones las gracias a ustedes por esta oportunidad que nos han dado para poder expresar nuestros planes al pueblo guanacasteco muchísimas gracias este 6 de febrero espero que me den la confianza para poder poder trabajar para todos los guanacastecos muchas gracias escuchamos las palabras de cierre de estos diálogos territoriales a cargo del candidato del partido justicia social costarricense don Ronald Vargas Araya adelante don Ronald escuchamos un famoso novelista español llamado Francisco de Quevedo decía nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir nada en la política nos pasa eso a veces los candidatos y los que queremos llegar a estos puestos ofrecemos tantas cosas para ganar votos y a la larga la gente nos reclama porque prometieron tanto y no cumplieron nada me caso con toda la propuesta de proyectos que Coredes de Guanacaste tiene y ese va a ser precisamente mi escalera para llegar a la asamblea legislativa y lo que voy a cumplir es lo que ya se ha consensuado en el pueblo guanacasteco que aquí hace falta no mis ocurrencias sino lo que ya se ha entre todos puesto de acuerdo para llevar adelante en su cumplimiento creo que esta agencia de desarrollo va a ser la plataforma para que las provincias periféricas lo queremos sobresalir como nunca lo hemos hecho porque siempre hemos sido marginales en el desarrollo del país siempre se nos ha visto de una forma despectiva y siempre el desarrollo se ha distribuido en el centro de población en la meseta central creo que ya está llegando la hora para nuestras muchas gracias don Ronald por sus palabras de cierre seguidamente escucharemos la intervención final de don Rodrigo Castro Fonseca él es el candidato a diputado por el partido Alianza Democrática Cristiana adelante don Rodrigo Guanacaste tiene un potencial increíble tiene todas las condiciones dadas para convertirse de verdad en un motor de desarrollo importantísimo para los guanacastecos y para el país y para el país en general yo empezaría hablando del ordenamiento territorial por ejemplo aquí hablamos de los planes reguladores es lo que hay que hacer con los planes reguladores estandarizar lineamientos estandarizar muchos de los lineamientos para que sea mucho más sencillo su ejecución y dotar a las municipalidades de los recursos necesarios para que lo puedan hacer puede ser que lo hagan en unión algunas municipalidades y no individualmente por eso es que el partido Alianza Demócrata Costalicense partido le dado por el doctor Cristian Rivera basa su programa en tres grandes mejorar la calidad de vida de los costalicenses generando empleo competitividad y crecimiento económico y lógicamente generando o exigiendo una eficiencia y modernización del estado costalicense si logramos esto creo que podemos tener una provincia mucho más mucho mejor muchísimas gracias don Rodrigo por su intervención escucharemos las palabras de cierre de doña Suray Carrillo Guevara ella es la candidata diputada por el partido Frente Amplio adelante de acuerdo a lo expresado por los dirigentes de comunidades realmente me he impresionado mucho y toda la vida de de los enfoques de las políticas públicas de los últimos gobiernos con la situación que atravesamos aquí en Guanacasa se necesita una democracia política una democracia económica con respeto a los derechos laborales el impulso a las empresas comunitarias a las MIPIMES y los encadenamientos productivos y fundamentalmente una política fiscal que se oriente a justicia tributaria sostenibilidad y suficiencia una ley de contingencia tributaria fiscal ¿cómo es posible que en este país los impuestos no sean equitativos? por ejemplo las altas herencias las casas de lujo que no pagan los impuestos que deben muchísimas muchísimas gracias doña suray por su intervención ponemos punto final al tercer bloque de estos diálogos tributaria con las palabras de cierre de la candidata del partido liberal progresista en este caso doña marielena marielena perdón panía guachávez adelante doña marielena don elí feizan es un economista que ha pensado mucho en la parte en la parte económica de cómo reactivar la economía en la zona de guanacaste y en la zona del país con inversión una inversión es a todos los niveles y con participación de todas las comunidades ¿por qué la inversión? porque la inversión va a generar empleo el empleo va a generar mejor vida social tenemos un equipo de personas de vicepresidentes que están trabajando con nosotros con muchísima sensibilidad social donde ha trabajado en programas en las zonas más necesitadas donde han tenido éxito abundante yo también creo muchísimo en la educación que tenemos que darle también a nuestro pueblo una educación que quite esas brechas que hay tan grandes preparar más a nuestros ciudadanos para que puedan obtener más y mejores trabajos la propuesta que nosotros tenemos es de hacer una gran reforma al sistema educativo porque educando las personas vamos a tener más y mejores oportunidades así es que espero que estas propuestas de nosotros sean acogidas por todos muchísimas gracias doña marielena de esta forma ponemos punto final a este diálogos territoriales en la provincia de guanacaste desde el instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local de la universidad estatal a distancia así como también desde el centro de estudios políticos de investigación y estudios políticos de la universidad de costa rica ha sido un gusto facilitar este proceso un proceso que no tiene otro objetivo más que generar este diálogo entre las comunidades y sus futuros representantes populares creemos que este ejercicio contribuye a fortalecer la democracia al tiempo que permite conocer explorar y analizar muchas de las problemáticas que hoy aquejan a la provincia para nosotros ha sido un gusto servirles pero por sobre todo les agradecemos tanto a ustedes las candidaturas como muy especialmente a los vecinos y vecinas que a lo largo y ancho de la geografía guanacasteca se han interconectado y han planteado algunos de los temas que usted como elector que usted como vecino tiene para sus futuros representantes populares muy buenas noches muchísimas gracias a todos y a todos y a todos a todos Gracias por ver el video.